Pedir hora para el médico por internet es algo común en la salud privada, pero en un consultorio de una ciudad lejos de Santiago aún es un sueño. Pese a los avances tecnológicos, esta no es la realidad de la salud pública en Chile. Cambiar esto es uno de los grandes objetivos de Agenda Digital 2020, que en cinco años máximos todos puedan pedir una consulta de manera online. Aspiramos a que el 90% de los hogares y el 100% de las escuelas públicas tengan conexión de banda ancha. Además nos comprometemos a que el 90% de las comunas tengan zonas wifi públicas y esperamos lograr que la velocidad promedio de acceso a internet sea al menos 10 megabytes por segundo. Dentro de las iniciativas contempladas en esta Agenda Digital está la Ley de Protección de Datos Personales, la instalación de una fibra óptica austral que conecta las zonas más alejadas, el concurso para una banda ancha de 700 megahertz, la digitalización de los municipios para agilizar trámites y un programa estratégico para dotar de herramientas a distintos sectores productivos. Tenemos un trabajo que estamos coordinando, que vamos a tener una Secretaría Ejecutiva, los esfuerzos desde la Subsecretaría de Economía que están realizándose para poder llevar adelante esta transformación de nuestras pequeñas y medianas empresas, de poder agregar tecnología. En zonas rurales, tener la posibilidad de estar conectado con el mundo, de recibir información para la educación, de tener servicio de telemedicina. Desde las empresas de telecomunicaciones ven una oportunidad para llegar a nuevos segmentos. En relación con la calidad de la banda ancha, en relación con la conectividad de sectores más postergados, y como le digo, es un esfuerzo público-privado muy importante que se inicia y se reimpulsa hoy día. Si uno la compara con todo lo que hay en América Latina, incluso países desarrollados, la calidad de nuestra banda ancha y los servicios de Internet son altos. Sin embargo, todavía hay zonas que no están conectadas. Este año y el siguiente vamos a ir conectando a esta zona, y también hay zonas sociales que también tenemos que hacernos cargo. Por ahora son 60 medidas que un comité de ministros deberá decidir cuándo y cómo se implementarán en el país. Rodrigo Villagrán, CNN Chile.